Buenas tardes, yo soy Pedro Michel Jiménez Castro y conformo el equipo F. A continuación voy a hablar del tema de la conservación del concreto. Anteriormente ya hemos visto un poco sobre materia, lo que es la conservación del concreto, y lo que hoy buscamos es verlo un poquito más a fondo. Para ello comenzamos diciendo que desde el siglo XIX el concreto ha sido un material relevante y fundamental en el ámbito de la construcción, pues con él se dejó atrás sistemas constructivos que estaban limitados. Específicamente podríamos mencionar la madera como un sistema constructivo que ya se quedó un poco en el pasado. El concreto ha sido el sistema constructivo más utilizado, siendo este la base para edificios y grandes construcciones que incluso hoy en día siguen siendo importantes y de uso cotidiano. Tales casos están lo que son las catedrales, famosas, tenemos también monumentos, tenemos edificios históricos que a día de hoy siguen estando de pie. Al ver este tipo de construcciones nos dejan impactados por su poderío, por su belleza, por sus detalles, entre otro mundo de cosas. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar, cómo es que a través de los años estos pueden verse así de bien, o incluso estar de pie aún? Bueno, pues aquí es donde entramos en materia a lo que es la conservación del concreto, y cómo ésta ha ayudado a que las estructuras permanezcan. Han sido, gracias a toda la labor, por parte de expertos que se dedican a la conservación del concreto, que con el tiempo las estructuras han demostrado ser duraderas y versátiles, pues éstas se han adaptado a diversas formas arquitectónicas que las hacen atractivas tanto para la arquitectura funcional como para las obras con gran significado, y que ahora se han constituido como patrimonio cultural. Cabe resaltar que también con la evolución de la tecnología, han mejorado los agregados, las maquinarias, entre otros, y esto ha sido más sencillo para usar el concreto de manera adecuada y agregarle más resistencia incluso al compuesto. Y si bien el concreto ha sido un material con alto beneficio en la construcción, también tenemos que decir que tiene sus puntos negativos, y éstos tenemos que destacarlos. Pues gracias a factores como el clima, la carga estructural y la interacción con otros materiales o elementos orillan al edificio a un deterioro, y este envejecimiento es totalmente natural y normal, pero se puede tornar un problema importante, sobre todo en edificaciones con relevancia cultural, o que ya son un poco antiguos. En el caso del patrimonio arquitectónico moderno, el hormigón no sólo sostiene la estructura, sino que también le da forma y estilo, refleja la época en que fue construido, y da nociones de lo importante que fue para el lugar donde está ubicada esta edificación. Por eso es importante conocer que a pesar de las ventajas que ya se mencionaron, el concreto no es un material que durará para siempre, como se menciona, éste después de un tiempo puede verse afectado por el agua, las sales, la corrosión del acero de refuerzo, las variaciones de temperatura, y con el pasar del tiempo estos problemas, si no son atendidos, se ponen en riesgo la integridad del edificio, e incluso a la de los usuarios que pueden estar en esta edificación, formando en ellas avistamientos de deterioro, como lo son las famosas grietas, que hemos observado al menos alguna vez. Por eso, se ha considerado como algo crucial, desarrollar estrategias de conservación, que no sólo alarguen la vida útil del concreto, sino que también respeten su valor histórico, y arquitectónico, pues se ha demostrado que existen métodos de reparación, que pueden ser invasivos, y suelen alterar la esencia, o lo que hace resaltar a los edificios, por lo que se necesitan nuevos enfoques, más delicados y especializados, junto a ello faltan normas, que puedan ayudar a regularizar los procesos de diseño, y construcción y conservación de edificios, eso suele ser algo que complica el trabajo, de quienes se dedican a la conservación del concreto, Es por ello, que con la investigación que se hace a este documento, se exploran principios fundamentales, para la conservación del concreto, se identificaron las técnicas más apropiadas y respetuosas, y conserven tanto la funcionalidad estructural, como el valor cultural de los edificios, junto a opiniones de expertos y citas, que se han dedicado a esta labor, y han tenido grandes retos a lo largo del tiempo. Empezamos con el Getty College Institute, los cuáles los expertos de este instituto, han mencionado que llevan 25 años, trabajando específicamente en esta labor, de la conservación del concreto, y que aún después de tantos años, siguen topándose con más y más retos, en cuanto a la conservación del concreto, tienen ya estudios realizados, sobre edificaciones que han sido conservadas, y toman como bases, para los siguientes casos de estudio, es por eso que desarrollaron un sistema de objetivos en común, para la conservación del concreto, y son los siguientes puntos. Ellos utilizan como base, identificar primero las posibles investigaciones, y otras necesidades actuales, determinar el cómo avanzar en el ámbito de la conservación de los materiales, identificar las prioridades según qué edificio, y qué enfoque le vayan a dar, identificar las entidades capaces de hacer progresar estas prioridades, identificar el alcance que han tenido otras investigaciones, sobre la conservación del hormigón, específicamente el Getty College Institute, que es donde se especializan ellos, y por último, identificar posibles socios y partes interesadas, con las que trabajar en este ámbito.